Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Kenia Kenia Ven Venga por favor Diga jefe Kenia, recuerda que hace un mes programamos un almuerzo para una coloquete que venía de Japón Se me olvidó jefe, de verdad se me olvidó Sí, lo siento pero se me olvidó Se me olvidó Se me pasó por alto Voy a ver cómo soluciono en este momento, de verdad ¿Cómo va a solucionarse una 12.45? Sí jefe, pero se me olvidó, de verdad se me olvidó Ya me están hablando los clientes de Japón, ¿verdad? Déjeme, ya le soluciono, ya le soluciono Aguante ya Buenas Oye mi linda secretaria Gracias a mí te arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita No, no me da guste Gracias a vos meios Gracias a vos meios